Y cuando te vi, supe que no eras para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo Y de nuevo, yeah Todo comenzó caminando en la calle Y apretaste la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué Del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte Solo quería conocerte Me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez No es así para amarte No es así para amarte Quiero volver a besarte Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Forever alone pero te vi a vos Y el mundo cambió Ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito pa' bailar Ay Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y yo en quien te besé, yeah O-O-Obi on the drums O-Obi on the drums, on the drums, on the drums Ey, Paulo Londra Dímelo Becky Becky G Big leaders, los mayores The Crystal Men Y'all let home flow Yeah, yeah, yeah Over here, over here on the dunce